Cope Rioja. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Pues muy bien. Encantado de saludarte. ¿Qué es lo que pronostican tus modelos para el fin de semana? Cuéntame. Pues fíjate cómo son las cosas. Hace 15 días nos quejábamos de que estábamos todo el día con anticiclón, sol y calor. Y ahora ya empiezan a oírse quejas de que es este frío, si es normal. En cierta forma tienen razón. Estamos con temperaturas más bajas de lo habitual. Una situación no muy extraña, porque al fin y al cabo mayo es una estación de transición. Pero en cuanto al fin de semana, lo que te digo, se mantiene prácticamente igual que en el fin de semana anterior. Tenemos el anticiclón desplazado hacia el Atlántico. Tenemos profundas borrascas en la zona del Mediterráneo. Y entre ambos centros de presión se canalizan vientos del noroeste, que son vientos fríos, son vientos relativamente húmedos. Y nos van a llegar fientes a lo largo del fin de semana, que cuando lleguen dejarán nubosidad abundante y precipitaciones. Lo malo es que se suelen quedar en nuestra región, en el oeste de la zona de la presión, y en zonas de montaña. Y hacia el valle y hacia el este van disminuyendo o ni aparecen. Y esa tendencia se mantiene prácticamente todo el fin de semana. Cuando pase el frente más claro, saldrá el sol, sobre todo en horas centrales. Notaremos ese calorcito. Pero como es cierto, va a seguir soplando con fuerza. Las temperaturas resgitan. ¿Y se va a mantener esa tónica a partir del lunes también o prevés cambios? Pues parece que las temperaturas subirían un poquito más, sin llegar, pues yo creo que se normalizarían. Y el ambiente revuelto y variable se va a mantener. Incluso te diría que aumentan las posibilidades de que llueva más. Así que por lo menos la tendencia no es nada mala. Estas precipitaciones están dejando cantidades buenas y te diría que hasta abundantes en zonas de montaña, aunque no lo notemos nada, tanto aquí en el valle y la previsión ya te digo que es probablemente incluso de lluvias. Así que buenas noticias. Precipitaciones buenas, quizá abundantes, pero sobre todo necesarias. Más sobre el tiempo en Meteosojuela.es. José, gracias. Buen fin de semana.